Hola chicos, hola chicas, soy Zas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? Espero que bien, bueno, seguro que bien, porque sois unos campeones y campeonas, claro que sí. Bueno, quiero deciros que dentro de muy poquito ya vamos a salir y que hay que disfrutar y que ahora, ahora mismo sigue la radio, así que ya sabéis que sigue Diver Club, hay que escuchar mucho la radio, que es súper divertido y así dejamos un poquito las pantallas, ¿vale? Que os mandamos un besazo enorme desde el bosque flotante que os queremos y que mucho ánimo, que ya queda menos. ¡Adiós! Hola amiguitos y amiguitos de Diver Club, ¿qué tal estáis? Nos han contado que os estáis portando súper bien, que estáis siendo súper valientes y que estáis obedeciendo muchísimo a mamá y a papá. Queremos que sigáis así, que ya queda menos, que dentro de nada volveremos a bailar juntos nuestras canciones y a cantarlas. Y mis hermanas y yo queremos mandar un beso muy, 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 muy fuerte, en especial a Victoria y Alicia, que nos han dicho que han sido unos súper campeones contra este bichito, y a todo el equipo de Radio Sol y de Diver Club. Ya sabéis que os queremos muchísimo, que os echamos mucho de menos a todos y que estamos deseando que esto pase para poder volver a abrazarnos y a besarnos, que os queremos un besazo gigante. ¡Mua! ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Soy Can de Zascanduri y me paso por aquí para mandaros un besito muy fuerte a todos los que escucháis Diver Club, que sabemos que os lo estáis pasando súper bien bailando y todas las canciones, que estáis siendo unos campeones y campeonas, lo estáis haciendo súper bien en casa, así que mucho ánimo, que ya nos queda muy poquito y desde el Bosque Flotante os mandamos un besito muy fuerte y queremos veros muy pronto. De momento, a seguir escuchando Diver Club. ¡Mua! ¡Os queremos! Si me compro una manzana, no la quiero empaquetada, ni las uvas ni el jamón, lo quiero en plástico yo, el cacao de la mañana, en taza de porcelana, yo como mi profesora, el agua en la cantimplora. Plástico, 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 no damos abástico, plástico, plástico, esto es un desástrico, las ballenas y torturas se enredan en plástico, plástico, las bolsas de plástico, 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 un material tóxico, mares y opreados están casi agónicos. El plástico que tiramos va al fondo del océano, sigue avanzando sin tregua, cubriendo toda la tierra, si la tierra no respira, tampoco lo hace la vida. Niñas y niños, alerta, hay que salvar el planeta. Plástico, 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 no damos abástico, plástico, plástico, esto es un desástrico, las ballenas y torturas se enredan en plástico, plástico, las bolsas de plástico, 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 un material tóxico, mares y océanos están casi agónicos. Plástico, 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 no damos abástico, plástico, plástico, esto es un desástrico, las ballenas y torturas se enredan en plástico, plástico, las bolsas de plástico, 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 un material tóxico, mares y océanos están casi agónicos. Están casi agónicos, están casi agónicos, están casi agónicos. Nasty de plástico, nasty de plástico, plástico, no, plástico, no, Nasty de plástico, qué plasta de plástico, plástico, no, plástico, no, plástico, no. Plástico, no, 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 pl ¡Plástico no!